Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también La Virgen se está peinando En la cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el rey bebe en la cafina Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está latando Y el rey bebe en el río Los anhelitos cantando Y el rey bebe en el río Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está nadando con un poquito de amor Se le fijaron las manos, manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana y sobre campana una Vas, tómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcitos? Voy a llevar al portal Fren que son, ven que hay vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos As, tómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y tu estabilidad Glória y al ¡Gracias! 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 Nacido ya, Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándole está, de rodillas todos vamos a adorar. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve que cayendo está, hay el pobrecito que frío tendrá. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas pendiditas está, hay el pobrecito como llorará. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegan, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Abelé, pastores, venid, pastores, llegan, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegan, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, venid, pastores, llegan, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegan, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegan, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegan, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño La Virgen y San José Los reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Los reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tutaina, tuturumá Tutaina, tuturumá Tutaina, tuturumá Tutaina, tuturumá Estamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos del Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos del Mesías Tutaina, tuturumá Tutaina, tuturumá Tutaina, tuturumá Tutaina, 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 tutaina Tutaina, 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 tutaina Que el mismo te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niños chiquitos Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque el antes te cerrarás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos años del amor con el perfume del alma y los soberanjes de la doración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¿Qué? ¡Suscríbete. 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 ¿Qué te puedo dar? Si yo soy feliz, ¿qué te puedo dar? Todos los chicas que les van a enchufar Todos los chicas que les van a enchufar ¿Qué te lejos vengo oyendo una voz? ¿Qué te lejos vengo oyendo una voz? En que la gente se te ha nacido Dios En que la gente se te ha nacido Dios En el mundo se te va a enchufar En el mundo se te va a enchufar Tiene la gente ya, sabe que brilla Tiene la gente ya, sabe que brilla Navidad, Navidad, no puedes hablar Tiene la gente ya, no puedes hablar Navidad, Navidad, 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 no puedes hablar Navidad, 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 no puedes hablar Navidad, 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 no puedes hablar Gracias por ver el video. 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 del jardín y y audio 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 audio